Yo soy Lobo. A lo largo de la historia de la humanidad me han interpretado de diferentes maneras y siempre o casi siempre soy el malo de sus historias debido a mi ferocidad natural y mi apetito carnívoro. A través de la historia de la humanidad, en la literatura ya sea en mitos o hasta en la propia Biblia, soy nombrado como con Licaón, mitología griega. Sí, aquel rey griego que Zeus convirtiera en Lobo por sus conductas desagradables, del cual les hablaré luego. Roma, la gran Roma. Cuando Rómulo y Remo fueron alimentados por la loba Luperca, quien al verlos abandonados los rescató alimentándoles de su propio ser. Y así sobrevivieron y fundaron la gran Roma Antigua. Caperucita Roja, aquel cuento de la niña y el lobo feroz. Los tres cerditos, cuento conocido donde el lobo destruyó dos de tres casas, ya que la última estaba mejor construida. El hombre lobo, claro, temido pero admirado. Robinson Cruz, quien fuera atacado por manadas de lobos y logró sobrevivir. Claro, la Biblia también me nombra, como en el Génesis 49, 27. Menciona a Benjamín es un lobo sanguinario. Por la mañana devora su presa y por la tarde reparte los despojos. Soy del orden de los carnívoros y tengo más de 700.000 años de origen, según los estudios científicos. Antiguamente habitaba grandes extensiones de tierras en Europa, Asia y América del Norte. Pero ahora me han confinado en gran parte por el miedo que me tienen, por las costumbres humanas, considerando que también me tienen una gran admiración. Soy por naturaleza muy sociable y esto es de presumirse, ya que formo una gran manada de hasta más de 10 lobos, dispuestos a estar unidos, cazar juntos y respetar jerarquías dominadas por la pareja alfa. Además de cuidar de una extensión de territorio para la manada de hasta 200 kilómetros cuadrados. Cuando me escuches aullar, ten por seguro que estás dentro de mi territorio. Si eres de los míos, te estoy llamando. Y si eres de una manada distinta, te advierto que estás en territorio ocupado. Mis sentidos son muy desarrollados. Puedo ver muy bien en la oscuridad y poseo un olfato increíble. Por si andas en mis territorios, me enteraré. Debido a esto, suelo cazar de noche con cierta facilidad. A veces ando solitario para buscar pareja y hacerme de mi propia manada o porque me han echado de alcuna. Entre cientos y miles se reportan los ataques históricos a humanos. Uno en especial que viene a la memoria cuando un lobo se llevó dentro de sus fauces a un niño. Mi naturaleza es por consiguiente salvaje y no vas a tenerme domesticado. Suscríbete, dale like, comenta y traeré videos más y más interesantes, historias propias y de la vida humana y animal. Gracias.